Mira, a mí desgraciadamente me tocó vivir el infierno en la vida real, me tocó vivir situaciones muy fuertes en muchas partes de la república, sobre todo en Tamaulipas, un estado vecino de ti, ver pueblos fantasmas, ver gente que de verdad la levantaban los de la última letra por el hecho de tener un dinero para seguir sosteniendo la guerra que tenían con cárteles y contra el gobierno, ver personas que nada la debían, nada la temían. En Tamaulipas hubo un éxodo de empresarios, de Mante se fueron, se escaparon de, ay Dios, hay otro lugar también muy famoso que me contaron allá, es que es un estado con demasiados municipios, Ciudad Victoria, Mante, Altamira, me dicen que se vació de empresarios. La neta es que Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados también y la realidad pues es que sí es, está muy de la mano de los gobiernos, o sea, no hace falta ser tampoco un periodista como para darse cuenta que sí está muy, muy de la mano de que los ponen para que los dejen trabajar, pero después los que no están como alineados al gobierno se enojan y empieza esta, pues esta tomadera de plazas y ay Dios de mi vida, pues no sé cómo se resuelva, o sea, la neta somos dos güeyes aquí en un podcast tratando de ver. De resolver, como te pregunto yo a ti, o sea, como si estuvieras en una posición de tomar decisiones a ese nivel, o sea, que hasta dónde crees que está enraizado, o sea, te sentirías seguro y la madre de poder combatir algo así güey, o sea. Yo realmente no, no me sentiría seguro, lo he visto desde el tema militar, lo he visto ya del tema político y siendo militar yo no me daba cuenta de que muy probablemente, no digo lo hice, pero muy probablemente trabajaba para ciertas personas sin saber que era parte de, de algo más grande que yo y cuando empiezas como que, a ver, esto ya no me cuadra, te das cuenta que, no, ya mejor voy baja, entro a gobierno y dices, mira, no, yo no me percataba de este tipo de cosas, pero sí existen, nada más que es más fácil pagar la nómina de alguien que controla 20 mil militares a pagar las nóminas de 20 mil militares, con que pagues una sola, es cierto, mueves a todos. Te mamaste con esa, pues justo también ahora que hablabas de la última letra, hay una serie muy muy buena, se la recomiendo, se llama 000. De Amazon. De Amazon, ¿has visto? Sí. Bueno, justo esa es la historia de cómo, cómo se crea este brazo armado y de lo, de lo extremos que eran, me encanta, por ahí los capítulos en donde te muestran cómo los entrenaban y son entrenamientos militares. Me apena, pero pues ven, soy parte de, de, de esa gente que inició en ese cártel. ¿Es en serio eso? Por eso lo de GAFE. Porque los que, las personas que iniciaron el, la última letra fueron desertores del GAFE, del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Ok. Entonces, está muy arraigado, nos da pena, pero es parte de nuestra historia que 20 personas de nosotros fueron a formar al cártel de, o al brazo armado de los Zetas, que en su momento era... ¿El cártel del Golfo? El brazo armado del cártel del Golfo. Y la escorta, la escolta personal de Ociel Cárdenas Guillén. Y fue el ascano, ¿no? ¿El ascano fue el que, el que origina esto? Eh, pues mira, hay cosas muy, muy este, detrás de todo este rollo, pero se dice que el gobierno, ojo, yo no aseguro, pero se dice que el gobierno comisiona estos 20, este, elementos, los, los comisiona con Ociel Cárdenas Guillén. Ok. Ellos sin saber que el empresario que ellos escoltaban era un gran, era un capo. Ya cuando ellos se dan cuenta, pues les gusta el dinero, les gusta... Ya, esa vida. Esa vida, y cuando se dan cuenta que Ociel era narcotraficante, pues mejor se brincan al lado de Ociel Cárdenas Guillén. Pero el que más, los que más apegados estaban a Cárdenas Guillén, pues se dice que era este, el Zeta 1 y el Zeta 3, que era lascano. Bueno, entonces, capturan a Ociel Cárdenas Guillén, queda en la prisión, pero todavía a los Zetas le seguían dando lealtad a Ociel Cárdenas Guillén. Lo extraditan y es cuando el ascano dice, a ver, yo no le voy a rendir cuentas a Tony Tormenta, mejor tenemos la infraestructura, tenemos las plazas, nosotros nos quedamos con el pedo. Ah, es cuando se crean los Zetas. O sea, cuando nacen como cártel independiente. Así es, pero viene parte de nosotros, porque esos militares que tú ves... ¿Y el hecho de saber cuando ellos desiertan, desertan, mejor dicho, les infundía un cierto miedo saber lo preparado que estaban a lo que se tenían que enfrentar por lo mismo entrenamiento que ustedes tenían? Mira, el hecho, imagínate que en ese momento en el que nacen los Zetas, todo lo que hoy en día tú ves que los destazan, los cortan con sierras, todo lo que tú te puedas imaginar, los Zetas lo hicieron primero. Y al final era un cártel paramilitar, porque al principio era formado por militares de fuerzas especiales y militares convencionales. Entonces, imagínate un cártel donde tu soldado es un elemento que siempre fue civil, nada más le dijeron, toma un arma y es todo. A ver elementos que tenían esa preparación. Sí. Es por eso que... Y así mostraban ellos su... infundían el miedo, ¿no? O sea, eso también es mandar mensajes, ¿no? El crear esa psicosis o de histeria de... es mucho miedo lo que me ejerce este cártel, ¿no? Exactamente. Conocían la propaganda. Exacto, es propaganda. Y si manejas y sabes utilizar la propaganda, la puedes utilizar para el mal. ¿Qué es lo que hace ISIS, Al Qaeda y... Sí, sí, sí. Esa es la forma de infundir el miedo a las personas. Sí, es como la esencia de las organizaciones criminales y ellos saben, son muy buenos mercadólogos y saben que tienen que mandar hacia afuera ese mensaje. Y creo que hoy por hoy, si hablamos de marketing de cárteles, el del cártel de Jalisco es el que ejerce, no te acerques. Al menos como ciudadano y como mexicano, sí creo que lo que se ha generado alrededor del señor Mencho es, madre mía, es como hasta se te pone la piel chinita. Y sobre todo por cómo cascadeó las redes sociales con el tema de algo que yo estoy seguro que ni él mandó. Yo creo que alguien por quedar bien con él tomó la decisión de, por ejemplo, lo que pasó con el pirata de Culiacán. Y son cositas donde yo sé que tal vez los grandes capos de esta industria prefieren estar bajo el radar, pero hoy por hoy ante cómo funciona el mundo y la comunicación y lo rápido que fluye la información, pues se vuelven figuras públicas. Es algo muy, muy loco. Y eso genera una percepción en quienes estamos en este país. Y te soy sincero, hoy por hoy, más que cualquier personaje de Halloween o lo que sea, si hoy tú quieres sentir cómo se te aprieta el culito, te tienen que mencionar a ese señor. Desgraciadamente, el tema de la seguridad está muy cabrón, está muy cabrón, está muy cabrón y las propagandas que tienen. No sé si has visto videos de cómo está armado o cómo ellos han invertido en enfrentar a lo que el gobierno les pone de frente. Claro, la infraestructura que tiene actualmente no solo las cuatro letras, sino todos los cárteles. Es impresionante ver ese nivel de infraestructura que hoy en día tienen. Es impresionante. Pero como respondieron ahí en Culiacán, cabrón. Y fue un tema muy cabrón. Esto es un... El armamento que tienen ya es una cosa increíble. Por eso mismo, insisto, ¿por qué queremos una guerra? ¿Dónde creen que se va a liberar esa guerra? No es como que... No es como Cell y Goku cuando se fueron a hacer el torneo bien alejado, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que para no destruir la ciudad se fueron a construir y el Cell se fue a entrenar al espacio, ¿verdad? Un mes o dos meses de prórroga, ¿no? Para los madrazos. Les dio dos meses. Sí, ¿no? Y luego está conmigo que el día que ya baja, construye ese mismo día creo que el... El cuadrilátero. El cuadrilátero, güey. Bueno, acá no pasaría eso, cabrón. Pero estaría chingón. Estaría conmigo. Fuera de pedos. Imagínate como vikingos, güey. Que se vayan... O sea, que tengan así de frente. Vamos a medir fuerzas, chinga. Ya, vamos a dejarnos de cosas. Que se vayan al desierto de Sonora, nos vemos a cierta hora y están como pinche Troya, papá. Y darse la madre quien las deben o quienes están interesados tanto de militares, marinos, como pues estas personas. Porque lo vimos que ahora con la detención de Ovidio, ojo, fui militar. Y pues siento ese cariño hacia la institución, pero no estoy de acuerdo en cómo llevaron la operación. Que muchas personas que nada tenían que ver con el tema, pues salieron embarradas. Murió gente de todos lados, no nada más militares y... No, no, civiles, me imagino. Creo que no fue el mejor de los casos llevar esa guerra en ese poblado. Y es que también es muy atípico que agarren a un capo. O sea, si te fijas, son cositas que se vuelven noticias y se quedan marcadas en la historia. O sea, cuando agarran a grandes capos, son días que suelen ser así. Pues este fue el 2.0, ya había pasado. O sea, se sabe cómo se reacciona o cómo ellos ya desarrollaron este como know-how de cómo reaccionar. Cuando, y sobre todo eso, si les funcionó en la primera, ¿por qué no lo iban a hacer en la segunda? Ojo, y no nada más han sido ya ellos. No, no, no. Ya otros cárteles han adoptado el mismo modus operandi de esta organización. Sí, de repeler, de sobre todo cerrar vías. Hacer sus bloqueos. Humo. No, 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 no. Está, está, es todo un tema, es todo un tema. Y desgraciadamente como mexicanos lo vemos normal. El problema es que internacionalmente nos tachan que somos una sociedad violenta. Cuando mucha gente dice Jalisco, no, no vayas a Jalisco porque ahí es el cártel Jalisco. Y tú lo has visto. Vienes a esta tierra y la calidez de las personas ni te das cuenta que ellos están ahí. Y en Culiacán yo te mentiría. Y en Jalisco, en Guadalajara, gente hermosa. Yo también por eso mismo traigo esta onda de ya en la calle no está esta paranoia de matan a siete en bar en Salamanca. La foto donde las pinches precauciones. Muy amarillista. Eso en la vida caminada hay un criterio, hay lenguaje, hay no te metas ahí. Es como el tema de la risca. Sí. ¿Tú sabías cómo estaba este problema? Totalmente. ¿Te jugaron una broma? ¿Cómo lo hiciste? Sí, sí, no mames. En la risca sé perfectamente que es como una favela, ¿no? Es una favela como tal. Y ahí es donde se atrincheran y también juegan su papel cárteles independientes o no. La realidad es que no sé cómo funcione o no sé si están también ahí freelanceando. Pero cuando estaba por allá, yo sabía que para seguir subiendo tenía que tocar base con ellos. Y esa broma, algo en mí decía que no me iba a pasar nada. Porque no creo que... O sea, haciendo la labor empática me ponía en su lugar y decía, no creo que sea una buena decisión como matar a un influencer o a un güey que sube a grabar, ¿no? No veo como... Se calienta la plaza. ¿Por qué tendrían que llegar a esa resolución? Y siempre habitó en mí ese pensamiento. Pero hasta que no me dijeron que era broma, otro lado de mi cerebro decía, ok, aquí nomás estate alerta. Aquí puede pasar algo. Y sobre todo porque eran chavos. Eran chavos que a Méndez, si están bromeando, traen una toma de decisiones distinta. Pueden estar sustanciados, no lo estaban, pero pueden estar. Y entonces se vuelve un condicionante en ese momento. Al final de cuentas llegamos hasta la punta de la risca y ellos, los que por ahí viven, toda la bandita allá, a los que les mando un fuerte abrazo, reconocieron mucho que pocos youtubers llegan hasta la antena. Y yo hasta sin lima, nos metimos resistol, mota, me metí perico. Y los buneles, ¿no? Los buneles de la Claudia. O me acuerdo que sí, de la Vero de la Claudia. No me acuerdo si eran de la Claudia. Pero no, hombre, bien sustancié unos tecates, bucanas desde la botella, hermano. Bajé bien pendejo. Me acuerdo que yo llegué como a las seis de la tarde a mi casa, a tu casa, hermano. Gracias, hermano. Y le dije a mi esposa, chaparrita, acabo de tener un día laboral muy complicado. Muy loco. Ahí nos vemos, no me haga ruido. Y me dormí hasta el día siguiente, compadre. De todo lo que acumulé en esas subidas de cuenta, como cuando, no sé, Jesús subió con la cruz así, cabrón. Porque fue como un viacrucis, pero no malo, sino estuvo lleno de anécdotas. Pues tú lo viste, fue un video muy, muy loco. Lo he visto, de hecho, dos veces. Te lo puse a mi papá. Ah, sí, sí, vi que dijiste que tu jefe se estaba cagando de risa. Y la realidad es que lo que hace que conectemos con distintos segmentos de edad es que el protagonista de Radar no soy yo, carnal. Es lo más irónico. Yo voy buscando protagonistas. Y ese video lo protagoniza la seño que nos da de comer, la seño de los bonles, el morro de la moto, el patillas, comandante. O sea, ese video lo protagoniza así como todos los radares busco que los protagonice la gente. El chaparrito. ¿Cómo se llama el chaparrito? Se me olvida. El chaparrito, el capitán, el comandante patillas. ¿Es patillas? Sí, sí, sí. Cuando se cae de la vista. Sí, bueno, no, no. Ese güey es un stuntman. De hecho, es un extra de acciones. Ese cabrón le vale madre la vida, güey. Es una mamada, güey, la neta. No, ahí agradezco, la neta, todas esas pinches risas que nos sacas. Digo que mi papá aquí viendo... De repente llegó ese día y estábamos cenando. Y cenamos viendo en la sala. Estamos viendo a Adrián Marcelo. Y ese día lo vio y mi papá todavía es como de... Más conservador en ese día. Claro, claro. Y lo empieza a ver y que el porro... Esa chingadera es que, cabrón. Empieza mi papá. Ya cuando empieza a ver, estaba risa y risa. De esas que no te aguantas, que te quieres ser el fuerte. La neta también entendría si no conecta con las personas. No puedes hacer contenido. Por más que sea mi intención que abarque un chorro de gente que se pueda sentar a un niño, un abuelo y un joven a verlo, pues no se puede. También hay demasiada oferta, Gafé. Demasiada oferta. Tú y yo estamos haciendo un podcast que va a entrar dentro de un mar de cuántos más, carnal. Y esto es lo chido también que hay para todos. Ahí el sol sale para todos aquí. Y creo que quienes tienen la capacidad de disfrutar una buena charla, de acompañarnos sin hablar desde donde están, pues disfrutan un chingo que haya demasiadas cosas hoy para escuchar. A veces veo que gente firma en los podcasts. ¿Qué pedo con estos grifos? ¿Cómo llegaron a hablar de esto? Y yo, pues no mames, qué chido. O sea, qué chido que hoy tenemos espacios en donde se habla de, güey, te gusta el pan con mantequilla, güey, o las glorias y la madre. O sea, cosas que son banales, que son pendejas, o cosas muy escabrosas como las que hoy hemos estado hablando. Se puso bueno, güey.